bienvenidos chicos un vídeo más yo soy R Swagger buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que sea donde quiera que estés bienvenido chicos le voy a enseñar una excelente configuración con un imbot excelente unos headshots excelente es una configuración muy muy personal y es para jugadores de muñeca que en mi caso soy yo yo soy un jugador de muñeca bueno chicos lo primero es voy a explicarle dos cosas que es un jugador de muñeca y que es un jugador de brazo ok así que vamos a bajar la cámara y esto es un jugador de muñeca uno que juega solamente con la muñeca y a veces hace un movimiento brusco con el brazo pero no completo ok mi noventas es un ejemplo así vendría siendo mis noventas ok eso serían mis noventas en ese movimiento tan pequeño hago un 90 muy bueno y una construcción muy buena ok recuérdate que si tiene la sensibilidad muy alta y vas a construir más si te basas en una configuración para construcción no vas a tener tanta puntería que si usas una sensibilidad media que sea para construcción y puntería para poder matar más ok que es lo que hago yo en mi caso entonces recuérdate que este es el de muñeca el pelón el de muñeca sí y este es el de brazo estos son los jugadores de brazo los 90 de brazo así vendría siendo mis 90 si lo hago con brazo ese es un jugador que me fui preferido por la muñeca y me ha gustado me ha funcionado bastante bien así que hoy estamos aquí para enseñarte mi configuración como jugador de muñeca bueno vamos allá vamos a configuración primero que nada es de mi configuración de pantalla de autor o no que lo tengo en uno todo como lo ven aquí distancia media de visión lo demás lo tengo en baja porque a mí no me gustan tanto los efectos de forma y tantas hombres tanta cosa no me gustan eso es mi opinión en lo personal casi todos los jugadores propios hacen lo mismo ahora vamos con la configuración de la sensibilidad o que esté la sensibilidad de juego encosta este porque me va mejor está la sensibilidad x del mouse en 13 en 0.31 y la ye en punto 131 también es una sensibilidad ni alta ni baja y es muy buena se la recomiendo de verdad que sí me resulta bastante bien me ha controlado rápido a ella recuérdate que para acostumbrarte a una sensibilidad no es en un día ni dos a veces en el primer momento que la cambias a veces se da que tú sientes el cambio y te siente más como pero tienes que darle dos semanas mínimos 3 de dos a tres semanas a una sensibilidad si eres un jugador que juegas todos los días activo para ver si esa sensibilidad si es para ti ok esta es la sensibilidad que tengo sensibilidad de objetivo del mouse en 4 en punto 415 y sensibilidad de la de la mira con el mouse de punto 434 muy buena con el sniper me resulta bastante bien me encanta chicos me encanta yo antes sufría de cambiar tanto de configuración y sensibilidad que he adaptado a esta y es bastante bueno así que quise compartir la combustible con ustedes el justo medio gripado son las tres de la mañana el hud es en punto 69 y esta es la configuración como lo tengo ok como pueden ver construcción turbo bla 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 esto ya siempre casi siempre es algo personal bueno aquí tienen esto es la sensibilidad chicos ok ahora le voy a dar un poquito de autor anopio en uno y así es como lo tengo veo bien en la tormenta ya que por del fau en forma de capítulo 2 tú puedes ver la tormenta pero con eso me ayudó un poquito más así lo siento yo esta es mi configuración de movimiento normal este la de combate la de construcción esas son las únicas dos que he modificado lo demás yo lo dejo como está los alados importantes chicos ok volvemos aquí ahora venimos con lo más importante no olvides suscribirte al canal dale like y compartir y quédate para ver cuál es la configuración de dps que uso te vas a sorprender esto te da un excelente aimbot chicos un excelente control del mouse vamos aquí y vamos a ver a ver a ver a ver ese es el mouse que tengo excelente hay un vídeo en el canal que se refiere a este mouse todos estos botones son configurables chicos todos 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 bueno chicos aquí la parte importante esto lo que todos estaban esperando los dps yo uso 450 por 1000 muy excelente para mí me ha adaptado bastante ni muy rápido ni muy lento y tengo una puntería muy buena de verdad chicos se los recomiendo así que eso es todo por ahora esperen el próximo vídeo vamos a ver los 14 días de fortnite de navidad voy a hacer el vídeo mañana si Dios lo permite así que no te lo puedes perder si no estás suscrito al canal suscríbete dale like comparte el vídeo bienvenidos a esta comunidad chau 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 chau